Una vida loca, no es la que leímos pero es la que nos toca Nos vamos pastrón capuchado con la cara tapada Entramos en tu casa y nos llevamos hasta la picala Una vida loca, no es la que leímos pero es la que nos toca Nos vamos pastrón capuchado con la cara tapada Entramos en tu casa y nos llevamos hasta la picala Te quitamos tu picala, tú dime cómo andará Al trabajo pico y pala, un día me llegará Lo que quiera, cuando quiera, por eso digo inshallah Nadie a mí me parará, tanta boca para nada Estoy cantando y ya no vengo, a veces doscientos, a veces voy lento Con los dreads siempre en el vendo, pegamos un palo, vamos de concierto Pasaba bolsa todo el día, de niño ya lo sabía Que yo dinero tendría, pa' cuidar a la mamá mía Una vida loca, no es la que leímos pero es la que nos toca Nos vamos pastrón capuchado con la cara tapada Entramos en tu casa y nos llevamos hasta la picala Hasta la picala Una vida loca, no es la que leímos pero es la que nos toca Nos vamos pastrón capuchado con la cara tapada Entramos en tu casa y nos llevamos hasta la picala Hasta la picala La calle no pasa de moda Y cuando no habías nadie no me dejó sola Es tan bella pero a la vez tan peligrosa Con ella no trate mucho porque es peligrosa La calle no pasa de moda Y cuando no había nadie no me dejó sola Es tan bella pero a la vez tan peligrosa Con ella no trate mucho porque es peligrosa Una vida loca, no es la que leímos pero es la que nos toca Nos vamos pastrón capuchado con la cara tapada Entramos en tu casa y nos llevamos hasta la picala Hasta la picala Una vida loca, no es la que leímos pero es la que nos toca Nos vamos pastrón capuchado con la cara tapada Entramos en tu casa y nos llevamos hasta la picala Hasta la picala ¡Eh! Mida loca Buscas todo en ti Siempre voy en Des por Bobo BAI Se pausa Ze pausa los Prison i ¡Suscríbete al canal!